El piloto alemán ha marcado un tiempo inmejorable. El piloto alemán ha marcado un tiempo inmejorable. El piloto alemán ha marcado un tiempo inmejorable. Muy bien, ya ha pasado el peligro. Recupere la velocidad de competición. El piloto alemán ha marcado un tiempo inmejorable. 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 No podremos arreglar con esta mezcla de combustible durante mucho tiempo, solo llevamos de sobra para una vuelta, me pensando en bajar a la mezcla 2. La pista está limpia, bandera verde. Estamos listos de entrar en esta vuelta. Muy bien, ya ha pasado el peligro, recupera la velocidad de competición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!